La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa, aceleremos la historia, pidamos al Padre bueno este cuarto soplo del Espíritu Santo, el despertar de la conciencia filial, la conexión con la esencia, la conciencia con nuestra esencia, la certeza de nuestra esencia. Somos hijos de Dios. El estado de conciencia determina la conducta, eso es un principio espiritual de nuestra escuelita. El estado de conciencia determina la conducta. Si soy plenamente consciente de que soy hijo de Dios, esa conciencia va a determinar mi conducta. Voy a pensar como hijo de Dios, a actuar como hijo de Dios, hablar como hijo de Dios, sentir como hijo de Dios, imaginar como hijo de Dios. El estado de conciencia determina la conducta. La educación, hermanos, hermanas, empeñémonos, esforcémonos por educar correctamente a nuestros niños y niñas. Vamos a inculcar en la conciencia, en la inteligencia, en la vida emocional de nuestros niños y niñas, dos valores esencialísimos. El primer valor es el valor de Dios. Enseñemos a nuestros niños y niñas a interactuar con papá Dios, a comunicarse con papá Dios, a cultivar en ellos la conciencia filial. La educación correcta comienza, hermanos, hermanas, del primer instante que la mamá sabe que está embarazada. Ahí comienza ya la educación. Vamos a educar a nuestros niños y niñas en el alabado, bendito y alabado, que crezcan, que se desarrollen con esa conciencia. Por ahí, hermanos, hermanas, por ahí podemos orientarnos para conseguir esas 35 personas en un estado superior de conciencia. Y educando a nuestros niños y niñas para que su primer acto consciente sea como Jesús. El primer acto consciente del niño Jesús fue Abba, Abba. Inculquemos el valor de la espiritualidad de Dios en nuestros niños y niñas. Entonces, eduquemos a nuestros niños en el arte de la meditación, que aprendan a meditar, a silenciar. Oh, bendita educación, cuánta falta nos hace. Eduquemos a nuestros niños en el arte de comunicarse con Dios. Y el otro valor, hermanos, hermanas, que debemos incurcar en nuestros niños es el valor de la lectura, a manosear los libros, que el uso de la tecnología no impida, no impida, no sustituya el manosear los libros. Hay que manosear los libros, gustar las hojas, los papiros, antiguamente el papiro, hoy las hojas. Vamos a manosear los libros. Siempre decimos, hermanos, hermanas, que estos dos hábitos son esencialísimos en una educación correcta. El hábito de meditar, de expandir la conciencia, de conectarse con Dios. Y segundo, el hábito de leer, el amor. Que nuestros niños aprendan esa oración, que la reciten día y noche, Proverbios 2, del 10 al 11, en la traducción de la Biblia de Jerusalén. Oh, amado eterno, podemos cristianizar esto, hacer una oración cristiana. Amado eterno y adorado Padre, que tu sabiduría penetre en mi mente, que el saber, el saber me resulte atractivo, que la reflexión me cuide y la prudencia me proteja. Enseñemos a nuestros niños y niñas esta hermosa oración, que el saber me resulte atractivo, que la reflexión me cuide y la prudencia me proteja. Inculquemos esa oración en el corazón de nuestros niños y niñas. Bien, hermanos y hermanos, hoy vamos a hacer nuestra constelación de amor, la letanía dirigida al Padre. Lo hacemos todos los lunes con nuestro hermano Diácono Rafael, que nos acompaña siempre. Y estamos centrados, hermanos y hermanas, en pedir al Padre, por la intercesión de nuestra constelación de amor, el Espíritu Santo, para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que tenga yo conciencia de la vida sobrenatural y aquí está la afilación divina. Vida sobrenatural, la verdadera vida, hermanos y hermanas, la fe, la esperanza, el amor, la alegría, la paz, el servicio, la oración, la vida sobrenatural. Le respondan ustedes también desde sus hogares con el hermano Diácono. La respuesta es, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José y de mi ángel Custodio. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de los doce apóstoles de Jesucristo, tu Hijo amado, y por la intercesión de San Pablo, apóstol. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas, evangelista, Santa María Magdalena, Santa Marta y San Lázaro. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Petruchina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarovén. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis González. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia Virgen y Mártir y Santa Blandina Mártir. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan Bautista. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima y Santa María de Jesús Crucificado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María Goretti, por la intercesión de San Moisés y de San Elías. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Faustina Kowarska y San Juan Pablo II. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Amado, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Pide con fe, hermano, por la intercesión de María Santísima, que aceleró la hora de su Hijo para hacer signos sobre la paz de la tierra. Que el Padre envíe su Espíritu Santo y el Espíritu Santo despierte en nosotros la vida sobrenatural. Y se inicie esta nueva etapa de la historia de la humanidad con el cuarto soplo del Espíritu Santo. El Padre envíe su Espíritu Santo. El Padre envíe su Espíritu Santo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada televidentes, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Amén. Amén. Amén.